El Dengue y la Soja El Glifosato y el RANDAP liquidan toda la fauna anfibia, sapos, ranas, lagartijas, y eso quiebra los equilibrios medioambientales, y bueno, esto está en la base de la epidemia de Dengue. Estamos todos locos. Sí, sí, sí. Esto es por un mango, no importa a quién matamos. Sí, esto tiene origen en Santa Cruz de la Sierra, donde nace esta pandemia, y cuando han ido a los orígenes, han comprobado que toda la población de ranas, sapos, que son los que en la cadena... Sí, comen mosquitos. Comen mosquitos, mueren a partir del glifosato y de RANDAP. Luis, lo han citado, lo cambio de tema, sí, vamos y venimos. Lo han citado de acabar por la toma de la Comercialidad 24. Hablando de sapos. Hablando de sapos. ¿Cinco años después? ¿Por qué cree que cinco años por lo citaron? Bueno, no conozco las motivaciones profundas. Entiendo que el juez, que es un hombre reconocido en el ámbito de la justicia, él quiere cerrar esta causa, me da la impresión, y bueno, determinar seguramente responsabilidades y demás. Y bueno, me parece que seguramente debe atender a estas razones. ¿Pero es casual que lo cite ahora, obedece a los tiempos de la justicia, o se esperó hasta el 28 de junio y citarlo después, sobre todo con el resultado sobre la mesa? No, yo creo que es una causa en la que declaró mucha gente, más de 40 personas, hubo distintas instancias probatorias, así que, no, yo creo en la autonomía de la justicia. Por lo menos quiero creer eso. Mire, me fijo y me lo juro. Mire, me fijo y me lo juro. No te lo puedo jurar. ¿No puede? Yo siempre hago una broma, te lo juro que te muera vos, digo. Porque, digamos, no es mucha casualidad que después del 28 de junio la justicia empezó a investigar esto, lo otro, Ah, sí, además, un episodio que se da a partir del asesinato de Martín Cisneros, una situación muy desgraciada para nosotros. Yo, entre marzo y junio de ese año, en el 2004, fui a hablar con el Ministro Belli, le dije, nos van a matar un compañero en la boca. Después fui a hablar nuevamente en el mes de abril. Se había abierto antes del asesinato un sumario en la Policía Federal, que se cierra dos semanas antes del asesinato. Y finalmente, la noche del 25 de junio, lo asesinan a Martín, de la manera más cobarde. La persona que lo asesina, un sicario que trabajaba para la Comisaría 24, tenía tres capturas en esa comisaría, generadas en esa comisaría. Le había pegado un tiro en el estómago a un chico de apellido Álvarez, una captura por violación de una mujer, y había asaltado a la casa de otro vecino de apellido Yañez. Por lo tanto, la noche del asesinato, nadie creía que esa misma comisaría podía detener a esta persona, que ya tenía tres capturas y que en la boca nadie detenía. Es un episodio, esa noche hubo, cuando vimos en un charco de sangre a Martín con siete tiros encima, hubo una irada protesta en la comisaría y una exigencia de que se detuviera al asesino, que además todos sabían dónde estaba en el barrio y la pelea era que la policía no quería ir a buscarlo. Pero, repito, asesino... Un sicario. Claro, que además se lo podía detener porque ya tenía tres órdenes de captura. No es que faltaba una intervención judicial. Con lo que ya había, había que haberlo detenido. Y todos sabían dónde estaban en la comisaría. Exactamente. Yo me siento muy tranquilo, salvando personajes e historias. Digo, como dijo alguien que cumple años este mismo día, la historia me absolverá. Luis, después del 28 de junio, hace mucho no charlamos. Hace mucho. Hace mucho. Después del 28 de junio es como que hay un cambio y aparecen nuevos opositores. Hay algunos que saltan, que cambiaron, saltaron de frente para la victoria, fueron a la oposición. Y una convocatoria del diálogo político. Y también está la estatización del fútbol. Hay muchos temas para charlar. Sí. Empecemos por la oposición. ¿Qué rol juega la oposición hoy en día? Bueno, yo creo que el diálogo... ¿Y quién es la oposición? Yo creo que la oposición sigue siendo el poder económico. La oposición, la verdadera oposición en la Argentina no tiene el rostro. O el rostro que tiene lo conocen unos pocos, digamos. Después está la política, las instituciones que articulan con esa realidad. Nuestra sociedad todavía es bastante corporativa y tiene bastante poco democrática. Ahora, aparecen en el diálogo como dos corrientes. Una corriente que encarnan los radicales, los socialistas, más democrática, que intenta acercarse a dialogar y ver. Y después, otra oposición que encarnan Macri, de Narváez, Barrio Nuevo, Los Gordos, que tienen por ahí algún tinte autoritario. Por ejemplo, que de Narváez haya avalado el golpe en Honduras, me parece una cuestión un poco feliz. Más allá de donde se esté ubicado... ¿Lo de Biolcati y Yambías? Bueno, Biolcati, Yambías, Grondona... ¿Sabés cómo le pregunto por qué? Me llamó la atención... Los otros que dicen que Cristina no tiene que terminar el mandato. Eso es lo autoritario en esas declaraciones. Porque yo me llamó la atención que cuando el gobierno convoca el diálogo, y el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, convoca el campo de dialogar, ese lunes, previo al diálogo que era el viernes, los discursos fueron durísimos. Ah, sí, sí, sí. Sí, además, desproporcionados. Desproporcionados. Creo que tanto Solá como de Narváez, los dos... Solá los criticó durísimos. Los dos dijeron, pero... No, en este programa Solá los criticó, la semana pasada anterior, durísimos. Pero eso es un despropósito, eso es... Y creo que es así, digo, fue una falta de respeto a Aníbal Fernández, una falta de respeto a la figura presidencial, digo... Me parece que cayeron en actitudes destempladas y la sociedad no ve bien esas cosas. ¿No replicaron un poco lo que fue la táctica, sobre todo, de Néstor Kirchner para negociar, que primero pegaba y después llamaba a negociar, y en este caso el campo pareciera que hizo casi lo mismo. Salió agresivamente y después se sentó en la Casa de Gobierno. Bueno, copiaron lo que no tenía que haber copiado. En todo caso, después del 28 se abrió una nueva etapa, y en la nueva etapa el comportamiento del Gobierno y de todos los voceros del Gobierno fue moderado, ubicado. Los desmesurados y desubicados fueron los patrones del campo, que realmente tanto en la conferencia de prensa previa como en el acto de la rural tuvieron conductas que no creo que el conjunto del pueblo argentino las haya visto bien.